¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos y hoy gente vamos con la parte número 48 ya de la guía de Assassin's Creed 2 de Xio Collection lo estamos aquí jugando en la plataforma de Playstation 4 y bueno gente pues vamos a continuar completando más memorias, sí señores vamos con la secuencia 7, en esta vez en este vídeo con la memoria número 7 también coincide memoria y secuencia así que nada, la parte anterior completamos limpieza general, Venecia de 1481 a 1485 en donde tuvimos que eliminar a varios soplones, a varios mercenarios por así decirlo que había comprado Emilio para ir contra nosotros eliminamos un total de 3, con eso bastaba así que la parte de hoy vamos con la memoria 7, ya me encuentro justamente aquí en el mapa vale, aquí es, así que esa es esta memoria, tenemos que hablar creo que es con Rosa así que pues nada, hagámoslo ya para comenzar con el vídeo de hoy gente aquí es hola Rosa, veo que tu pierna va curando ¿qué te parece Venecia? tiene su encanto, lo que no me gusta es el olor, qué peste dime, ¿qué te trae por aquí? esperaba que me ayudaras con algo ¿con qué exactamente? quiero aprender a trepar como tú oh va Vene, puedo hacerlo bueno, yo no, pero... Franco si puede Franco, móvil culo enséñale a Etchio como llegar a lo alto de ese andamio ¿oma? empieza colgándote después salta hacia el saliente cuando llegues agárralo con la mano y súbete a pulso así, ¿ves cómo funciona? eso creo solo hay un modo de comprobarlo prueba tú mismo vale mono de imitación, así se llama la memoria de hoy aprende a escalar a saltos como Rosa vale y de una de día sube a lo alto del andamio cuando estén en perfil alto mantén L hacia arriba y pulsa X para dar un salto y trepar mantén pulsado para agarrarte salta Etchio amigo, vale, vale agárrate al saliente cuando estés en lo más alto vale, vale, ya lo pillo ¿qué? ¿qué tal lo he hecho? los he visto mejores ah tus crueles palabras me hieren como daros está bien, fantasmón pongamos a prueba tus habilidades soy todo oídos reúnete conmigo frente a Frari va con una un bastón una garrota ya está, tío hola, chaval mono de imitación sincronizado eh, porque tengo ah, vale, la notoriedad esa era la que tenía vale, o sea, esto simplemente era para ganar una habilidad que ojo, es muy importante cosa que se agradece una barbaridad en este Assassin's Creed y es el hecho de poder trepar como habéis visto en plan de saltos vale, o sea, cosa que bueno, aquí justamente no se puede ¿no? pero podemos pegar un brinco y engancharnos a una zona que de forma normal no podríamos llegar ¿vale? eso en Assassin's Creed 1 no existía ¿vale? y en este pues te lo enseñan a partir justamente de este punto así que pues joder que corta ha sido la memoria de hoy el vídeo también súper cortito pero bueno, es lo que hay ya sabéis hay memorias que duran más, otras menos pero bueno eh, nada simplemente eso gente nos han enseñado una nueva habilidad que no está nada mal eh, no está nada mal ojo así que perfecto y como veis secuencia eh, 7 memoria, 7 completada mono de imitación Venecia 1481 1485 y ya solamente nos quedarían dos gente madre mía la memoria 8 y la memoria 9 así que por nada en la próxima parte haremos ya la memoria número 8 ¿vale? no sé de qué tratará pero la cosa se pone interesante yo creo que esto ha sido también a modo de aprendizaje a modo de asentarnos en Venecia como tal en la serenísima Venecia yo creo que la siguiente secuencia nos va a tocar lo gordo eh, que va a ser asesinar a Emilio y yo creo que va a estar chungo iremos bien preparados así que nada gente espero que os haya molado el vídeo si es así que dejéis una manita arriba cualquier comentario también me lo podéis dejar quejas, sugerencias reclamaciones todo lo que queráis y no olvidéis de suscribiros de activar la campanita para no perderos contenido del canal y ahora sí un servidor se despide y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!